Por delitos de desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, la Policía Metropolitana capturó a varias personas en Medellín e Itagüí. Mateo La Verde, ¿cuántas personas fueron capturadas? Usted tiene la información adelante. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Pues en total fueron 11 capturas. Iniciemos en el municipio de Itagüí, donde en el barrio Calatrava fueron por medio de 8 diligencias de registro de allanamiento y nueve órdenes de captura, arrestadas a nueve personas y la aprehensión de un menor de edad por diferentes delitos. Además, uno de los capturados seguía delinquiendo desde la cárcel. Dentro de estas personas capturadas, tenemos dos coordinadores conocidos como el alias de Tica y Jabón. Estos delincuentes eran los encargados de coordinar acciones criminales y el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes en ese sector. Obtenía una renta criminal de 130 millones de pesos mensuales producto de las rentas criminales y el cobro de extorsión a comerciantes y residentes del sector. Se da la entrega de alias Tica. Después de los ocho allanamientos, este delincuente decide llegar a la administración municipal y ante la oleada institucional decide entregarse. Quien fue de manera inmediata colocado a disposición de las autoridades competentes. Este territorio, conocido como los ranchos o el hueco, territorio donde se les hacía fácil a estos bandidos esconderse debajo de los puentes, debajo de los árboles, debajo de los balcones, para vender la sustancia de estupefacientes, para llegar a las tiendas a cobrar. El menor de edad ayudaba a estos presuntos delincuentes a esconderse de las autoridades, avisándoles cuando estos hacían presencia en los territorios. Los nueve capturados estarían implicados en delitos de tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y extorsión. Y los menores de edad, lo que juegan allí el papel criminal es avisar cuando llega la Policía Nacional, es avisar si hay alguna persona extraña en el sector, es llevar dosis de estupefacientes en menor cantidad para de esta manera distribuir. En Itagüí hemos hecho operaciones con la institucionalidad exclusivamente de delincuentes, de bandidos, de menores de edad, quienes han quedado privados de su libertad por delitos cometidos en nuestro territorio. La otra captura se registró en Medellín, en el barrio Moravia, donde por medio de dos diligencias de registro allanamiento, un hombre, alias El Topo, fue arrestado por las autoridades. Esta persona sería el enlace de delincuentes con injerencia en los sectores de Moravia y el municipio de Bello. A esta persona es encontrada en su poder dos armas de fuego con abundante munición para las mismas. También era una persona encargada de dinamizar temas de tráfico local de estupefacientes. Se encuentran 15 mil gramos de base de cocaína en la diligencia de registro y allanamiento. Durante los dos procedimientos realizados en Medellín e Itagüí se logró incautar gran material de estupefacientes y de droga sintética. Los capturados quedaron con medida de aseguramiento y están a la espera de la audiencia para la imputación de cargos. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!